¿Qué es el libro del Eclesiástico? Petalías surgió como un fuego. Su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú despertaste a un hombre de la muerte y de la morada de los muertos por la palabra del Altísimo. Tú precipitaste a reyes en la ruina y arrojaste de su lecho a hombres insignes. Tú escuchaste un reproche en el Sinaí y en el Oré una sentencia de condenación. Tú ungiste reyes para ejercer la venganza y profetas para ser tus sucesores. Y así continúa este libro del Eclesiástico hablándonos de la figura de Elías. El libro del Eclesiástico lleva como una síntesis y un resumen de la Biblia, es decir, del Antiguo Testamento, sobre todo, queridos amigos, con el libro del Eclesiástico. En una forma muy hermosa, casi en una manera poética, el libro del Eclesiástico nos va narrando episodios más importantes del caminar del pueblo elegido. La presencia de Elías, con sus características esenciales y fundamentales, donde sabemos muy bien que ya el nombre significa el Dios. Entonces, ¿qué quiere decir Yavé? El Dios. El Dios es Yavé. El hecho de cambiar, de ser diferentes, y poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos también, como Elías, para la sociedad, para el mundo. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.